Sábado 26 de febrero, por tu DN, 21 horas, los Pumas reciben a las alicaídas águilas, águilas de la América. Y aquí el tío Caliente también me tiene un poquito sorprendido porque el momio para la victoria de Pumas está en más 162, el empate en más 230, y la victoria de la América en más 165. O sea, son tres puntos nada más lo que separa entre la victoria de Pumas y la victoria de la América. Un partido muy apretado, muy cerrado. Yo no veo a América ganando, eso sí te lo digo. No, yo tampoco. De hecho, creo que ese día lo tuiteé y puse, el ave solamente vuela en Torreón, nada más. O sea, de ahí ya no, o sea, atrás, anteriormente al juego de Santos, malísimo en el juego de Santos, uy, hasta parecían mugres a estrellas jugando un mundial. Y después de la siguiente jornada volvieron otra vez a ese nivel, bueno, es que era contra Santos. Pero entonces, acá, digo, se están enfrentando a un pueblo a que sí, pues obviamente se nota que ahorita trae un mejor nivel que el ave. Entonces, yo también digo que la América no gana. Entonces, me voy con Pumas, pero también siento, o sea, en la Quiniela me voy con Pumas, pero para apostarle sí me voy también a un empate porque siento que igual ahí puede haber. Una doble oportunidad, sí. Sí, yo también, yo también. Yo también voy con Pumas, creo que Pumas gana su partido. Creo que Pumas gana su partido y creo que Aguirre, no, Aguirre no, Solari. Solari sale. Aguirre creo que también va a salir en algún momento, pero Solari sale primero. Solari va a salir primero. Creo que Pumas va a ganar su partido. Y aparte, por lo que representa ese clásico capitalismo y todo, o sea, el ponerle la puntilla a la América. O sea, creo que juega mucho en la psicología de los jugadores, ¿no? Entonces, Pumas gana su partido. Y la selección. Y en la apuesta, sí, claro. Sí, sí, sí. Y en la apuesta yo me diría, sí, doble oportunidad, ambos anotan. Doble oportunidad, ambos anotan. Creo que la América va a meter al menos un gol. Va a meter al menos un gol. O sea, yo, entonces, yo creo que América va a perder, pero con goles. Así, así, así. Tan feo. No, o sea, van a dejar la cara al sol, pero no les va a alcanzar y van a correr a Solari. Entonces, así lo veo. Gana Pumas también, yo creo que gana Pumas.